Música Soy un tipo gentil de ganar un joven a quien viva la sociedad Música Yo soy el caballero, así que el baile los hará sufrido Música Y las niñas se listan por quien viva la sociedad Música Yo soy el caballero, así que el baile los hará sufrido Música Yo soy el caballero, así que el baile los hará sufrido Música Yo soy el caballero, así que el baile los hará sufrido Música 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 La sol de mi, la sol, así sido, así será, lleno de sí, así es un día, no le sirve, 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 no le sirve. Yo soy el caballero, más que el caballero es ahora, es por mi amor, y las niñas son las que no creen que hay en ti. La sol de mi, 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 la sol de Soy un milord, soy un gandhi, yo soy la pena de la bombilla, soy la más viva de la bombilla, soy un milord, soy un milord, soy un gandhi, yo soy el grito de la saciedad, la naturaleza de la bombilla, y yo soy un gandhi, yo soy un milord, soy un milord, soy un milord, soy un gandhi.